Rodeado únicamente por sus hijos, quien fuese el líder y último integrante original de la agrupación musical mexicana Los Caminantes, pasaría varios años lidiando con problemas de salud. Pues desde el 2018, tras ser diagnosticado con una parálisis facial debido a un accidente cerebrovascular y ser internado en una clínica de Los Ángeles, comenzaría a sufrir complicaciones. Este primer padecimiento sería provocado por el exceso de trabajo y estrés que sufría para entonces, por lo que pasaría meses alejado de los escenarios, pues incluso perdió la memoria por un tiempo y ni siquiera era capaz de reconocer su propia voz cuando escuchaba su música. No fue hasta casi ocho meses después que se recuperaría por completo y retomó su carrera. Pero en el 2021, empezaría a experimentar mareos, vértigo y en una ocasión hasta presentó dificultades para respirar, por lo que tuvo que ser ingresado a urgencias y los médicos le hicieron saber que en caso de no operarse lo más pronto posible, podía perder la vida en cualquier momento. Motivo por el que la mañana siguiente fue operado a corazón abierto durante ocho horas. Incluso sus familiares llegaron a pensar que había fallecido, pero que los médicos no se lo comunicaban. Tras horas de angustia, finalmente el cantante saldría victorioso. Si bien la intervención pareció haber sido exitosa y por esto Agustín incluso regresó a trabajar con su agrupación, dando conciertos y componiendo. A los pocos meses tuvo que ser internado nuevamente por punzadas en su estómago. Fue entonces cuando descubrirían que llevaba años padeciendo de cáncer de estómago, pero que debido a la operación de corazón que había tenido, el cáncer se había expandido. Inmediatamente fue sometido a cirugía para intentar erradicar la enfermedad, pero era demasiado tarde. No obstante, continuaron tratándolo durante meses con quimioterapia y otros tratamientos que prometían mejorar su condición. Pero la realidad es que con el paso del tiempo, Agustín se fue debilitando cada vez más. Debido a todo este proceso, no pudo regresar a las giras junto a sus hijos y tuvieron que cancelar varios proyectos, pues ellos también se ausentarían de la agrupación para acompañar a su padre, que según los jóvenes músicos sería una experiencia traumática para ellos. Por suerte pudieron celebrar el cumpleaños número 70 del también compositor en octubre del 2022, y esta sería la última vez que se sabría públicamente sobre el artista, pues tras esto se ausentaría de los medios y de sus redes sociales. Más tarde se sabría que Agustín Ramírez tuvo que ser trasladado de emergencias a mediados de octubre. Su estado era crítico, y los médicos habían agotado todas las opciones para ayudarlo. Agonizaría durante horas hasta que dio su último aliento frente a sus hijos el 26 de octubre del 2022, a sus 70 años. Lo único que amaba más que estar en el escenario frente a sus fanáticos era el amor que tenía por su familia. Fue una de las frases que sus familiares publicarían tras confirmar su fallecimiento, lo que confirmaba que así no solo terminaría una carrera de 40 años, dejando un vacío en la agrupación que él mismo fundó y en cientos de fanáticos que lamentaron su partida, sino también un camino lleno de enseñanzas que ponía de ejemplo a sus hijos. Dicho esto, después de 15 largos días de conocerse la noticia del fallecimiento, el cantante y compositor sería despedido por familiares, amigos y fanáticos en una misa celebrada en la capilla de la ciudad de Los Ángeles, California, lugar donde residía. Tras la ceremonia, su ataúd fue trasladado a un cementerio cercano, rodeado por todos los asistentes a la despedida. Ahí la urna sería ubicada en una cripta. No se le dio sepultura, sino que ocupó un lugar en una estructura vertical similar a un altar. Se dice que por petición del artista, quien había planificado estar al lado de los restos de su madre dentro de esta misma estructura. Pues, aunque se creyó que sus restos serían trasladados a su pueblo natal en México, él deseaba ser despedido en la ciudad donde crecieron sus hijos y donde encontró la paz en sus últimos días. No obstante, esa tranquilidad pudo haber estado perturbada por un hecho que se confirmaría el día de su funeral, que fue la ausencia de su hermano Horacio Ramírez. Una constante en sus últimos años tras el despido de Horacio de la agrupación que los hizo famosos. Esto confirmaría que el conflicto entre los hermanos nunca fue resuelto, ya que a pesar de que ambos vivían muy cerca, llevaban años separados y ni siquiera llegarían a dirigirse la palabra días antes del fallecimiento de Agustín. Según algunas fuentes, Agustín Junior y Anthony, hijos del fallecido, habrían indicado que no se le permitiera la entrada de su tío a la ceremonia debido a su historial de crear problemas. Pues precisamente por ellos es que entre Agustín y su hermano se daría un último enfrentamiento, después de que lo despidiera por segunda vez del grupo para que sus sobrinos ocuparan su puesto. Sin embargo, es claro que cualquiera hubiese pensado que esto quedaría de lado cuando se dio a conocer el duro momento que atravesaba Agustín, pero no fue así. Ahora bien, esos últimos años de vida no serían los primeros obstáculos que el matautor tuvo que superar. Pero antes de adentrarnos un poco más en esos momentos de su vida que lo fueron moldeando como persona y profesional, es necesario repasar sus inicios y parte de lo que fue su increíble trayectoria musical. Agustín Ramírez Sánchez nació el 28 de agosto de 1952 en el estado de Guanajuato, específicamente en el municipio de San Francisco del Rincón. Pero debido a que su familia era de origen humilde, tanto él como sus hermanos Brígido y Bernardo fueron llevados a Estados Unidos por sus días y allí aprendieron a tocar instrumentos musicales mientras trabajaban en una fábrica. Hasta que sería Agustín quien convocó a sus hermanos para que juntos hicieran un grupo musical, y fue así como iniciaron la historia de Los Caminantes, lanzando su primer álbum titulado Supe Perder en 1983. Agustín fue el responsable de componer temas como Palomita Mensajera, Regresaré, Volar y Lágrimas al Recordar, mismos que se convirtieron en sus más grandes éxitos, los que lo llevó a conocer todo el mundo en giras monumentales, recorriendo Estados Unidos, Centroamérica y América Latina. Agustín grabaría más de 35 producciones con su agrupación, la cual fue mayormente reconocida de la década de los 80 a los 90. Sin embargo, con el paso de los años, Los Caminantes pasarían por algunos cambios significativos y tragedias que sin duda marcarían su historia musical. En 1986 sufrieron un primer accidente automovilístico, estrellándose contra otro auto que superaba los límites de velocidad. Esto los obligó a mantenerse inactivos por dos meses, y aunque lograron reponerse de las lesiones, uno de los hermanos, Brígido, pasaría meses en estado de coma antes de poder recuperarse por completo. Un año después, en 1987, el hermano menor, Martín, quien se acababa de unir al grupo, perdió la vida en un segundo accidente mientras se encontraban de gira, después de que el conductor de su autobús de viaje perdiera el control en una carretera peligrosa. Debido a esta tragedia, Horacio, otro hermano que se había unido también al grupo, quiso retirarse. Pero Agustín lo convenció de continuar. No obstante, en honor a Martín grabaron el álbum Gracias Martín, con el tema exitoso de Todo me gusta de ti. Pero la pérdida de su hermano hundiría a Horacio en la tristeza, hasta el punto en el que comenzó a abusar de las bebidas alcohólicas y esto afectaba su trabajo. En una ocasión, hasta se cayó del escenario debido a su estado de ebriedad. Por esto, Agustín tomó la decisión de sacarlo del grupo, aunque él mismo admitió una vez que fue por la presión del resto de los integrantes y la disquera quienes ya no soportaban la situación. Aún así, esto enemistaría a los hermanos de por vida. Por su parte, Horacio intentó continuar con su carrera, aunque no con el mismo éxito que su hermano, quien nuevamente sufriría un accidente automovilístico. Esta vez sería él el mayor afectado tras perder los frenos de su auto, por lo que resultó con una fractura de pelvis. Aunque se recuperó en tiempo récord, quedaría con algunas molestias y no sería hasta años más tarde que comenzaría a enfrentar problemas de salud más graves. Aún así, siempre se mantuvo trabajando. Nunca dejó que sus padecimientos fuesen excusa para abandonar su carrera. Inclusive en una oportunidad, tras ser operado del corazón, sería Agustín quien pidió a su hermano que se reconciliaran para volver a formar la agrupación. Pues sus antiguos compañeros lo traicionaron tras él enfermarse e incluso se siguieron llamando los caminantes, a pesar de que los derechos de la agrupación pertenecían a Agustín, quien tuvo que aclarar que ellos no eran la banda original, sino que se aprovechaban de su fama. Dicho todo esto, Agustín nuevamente perdería a su hermano cuando decidió sustituirlo por el ingreso de sus dos hijos a la agrupación, y este sería el final de la relación entre ellos. No sería hasta el fallecimiento de Agustín el 26 de octubre de 2022 que se volvería a hablar de la relación con su hermano, pues su partida dejaría un vacío en sus familiares, incluido Horacio quien sorpresivamente, aunque no asistió al funeral, terminó dando una emotiva despedida a través de un mensaje por sus redes sociales, demostrando así que a pesar de los años alejados, el cantante no solo seguía ocupando un lugar importante en su corazón, sino también en cientos de personas que hasta el día de hoy lo recuerdan como una de las mejores voces de una banda del género grupero, por lo que su legado musical seguirá vivo a través de sus canciones.